www.achiras.net.es, el portal de Girón Está en mal estado, no es apto para un campeonato esto, está en muy malas condiciones ¿Y está desnivelado? Sí, exactamente, está muy desnivelado y mucha piedra también ¿Haciendo esos arreglos a lo mejor sí quedaría bien? Yo creo que sí, haciendo un arreglo más, poniendo parte de toda la comunidad, lo que es aquí de Girón, el municipio, yo creo que esto se podría cambiar, se podría mejorar todo esto Bueno, en todo caso, empezó o reinició ya el Intercomunidad Sí, exactamente, como sabemos todos los años hay estos campeonatos y para comenzar un buen campeonato hay que tener una buena cancha también, ¿no? Bien, con un poquillo inconvenientes de la cancha que está con desniveles como vemos ahí, ¿no? Pero vemos que la cancha sí está bien amplia, incluso para que haya buena participación de los equipos Viendo las fallas que están en la cancha, sería que nuevamente la máquina del municipio, el rodillo, nos deje en las partes que están hundidas Se ven bastantes fallas que deben corregir el municipio En cuanto a la textura ya del piso, ¿cómo le ve usted que ha quedado con este material? Momentáneamente se le ve que está bien, pero esperemos que en el verano, a lo mejor con mucho viento, eso se comience en una polvadera Sería que siempre y cuando se le puede echar un poco de agua, a lo mejor en el verano, para que no se levante mucho el polvo Sí ha habido resbalones porque quedan como unas piedritas ahí y también creo que se debe aconsejar a los equipos y a los jugadores que están participando Que se utilicen los pupillos porque los zapatos de lona se resbalan mucho Sí, ganamos, pero un poquito duro También la cancha un poco medio dificultosa, pero tratando de lo mejor que podamos ahí en el fútbol En la cual la cancha no está en perfecto estado, pero como para hacer deporte yo creo que es la opción correcta Porque no hay más espacios en donde que podamos practicar lo que es el fútbol Lo que sí está la cancha de darle algunos acabados más, pasarle un poco más el nivel Hay lugares donde que está peligroso, están las piedras, todo esto y yo creo que debería mejorar un poco para las próximas fechas